Vamos a venir a hacer presentación que se lo hizo hasta acá y vamos a partir de todo el mundo interno que se llama C-24. 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 C-245. C-24. 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 L� Land Bay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? 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 Nunca se muere Toda tu mundo de ella no creer Nunca se muere 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 Toda tu mundo de ella no creer Nunca se muere Nunca se muere El silencio me transforma El peligro de la atardecer Levantar cuerpos de llamas Me encontraré a alguien que nos ha robado Que si miras, no se irán atrás Hoy os quiero otra revolución Que si miras, no se irán atrás Hoy os quiero otra revolución Si miras, no se irán atrás Yo no se irán atrás Oh, 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 oh En la trama, en la trama, en la trama, en la revolución La trama, en la trama, en la revolución La trama, en la trama, en la revolución 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 La revolución La trama, en la revolución 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 La revolución